Es la gran gala del galope, lo mejor para mí Es la gran gala del galope, el lugar para mí Hip, hip, hurra, lo mejor para mí Para Pinky Con adornos de serpentinas, luces, reiletes, piñatas y cojinetes Con postres de azúcar, bastoncillos, helados, bananas y salsa parrilla Y podré jugar mis favoritos y fantabulosos juegos como Ponle la cola al pony Es la gran gala del galope, lo mejor para mí Es la gran gala del galope, el lugar para mí Porque es la más super galopante y super terrífica gala que hay aquí